No te vas a venir con nosotros, ni en nosotros, te vas a venir. Bueno, entonces, me voy a permitir decirles que la belleza es salud, son muy sanos, son hermosos, son hermosas. Vamos a hacer un esfuerzo importante. Todos los gobiernos, en este caso, el gobierno del Estado y a nivel mundial, son muy orgullosos de nuestros atletas. Es bueno que hay de varias partes del mundo aquí, de todo el Estado de Chihuahua y de varios lugares del país. Entonces, estamos orgullosos de ser puerto y que éramos puestos por acá, que hay una meta para estarnos desesperando. Que para que todos los atletas, que no es un pueblo así, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Entonces, ya ni más, nos vamos a permitir.